Domingo 24 de noviembre, se va a juntar la pólvora con la dinamita en la rancherita Llega la ganadería sensación del momento, Rancho Domínguez con sus tomas y sus estrellas Sin monarca, Calimán, Raguito, Láctico, Dios de la Sierra, y cuatro tomas y más Para hacerles frente, regresan el caquito de Morelia a la rancherita Pinta de Hidalgo, Conejo de Huetamo, La Grande en Querétaro, Zamudio de Morelia, y cuatro jinetazos más En el escenario llega, la reina del Bajío, banda yuridense Luz por retoño de Tierra Caliente, y los sonorámicos de Morelita Guerrero En los micrófonos, el querreque de Wanda Careo, y el vaquero Guerrero Informe al 561-261-71-50 Vámonos, en el 150 Full Martel, Ocochobi, Florida Sobre la misma carretera 70 ¡Yo sí voy!